FM 89.1 Radio Universidad Bueno Galle, vamos a charlar ahora con Nancy Romero Ella es Secretaria General de SADOP La Matanza Y vamos a hablar un poquito de esta probable vuelta a clases de los últimos años Buenos días Nancy, ¿cómo estás? Valeria, El Gallego y Lucas, te saludamos Hola, ¿qué tal? Compos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien Bueno, contanos un poco cómo va Sabemos que los colegios públicos están en una situación más complicada para la vuelta a clases Pero los privados están como en otra situación, ¿verdad? No tanto, ¿eh? No tanto, no tanto Se tienen que revisar un montón de condiciones edilicias, de seguridad, higiene y salud también Sí, sí, no están ajenos a esto Ok, y contanos entonces cuáles son estas cosas que tienen que revisar Sabemos que Matanza igual es como un submundo medio complicado Hay otros distritos, sí, porque es la realidad Hay otros distritos cercanos que ya empezaron con estas vinculaciones y demás Hablo de Morón y de algunos otros distritos Pero Matanza todavía sigue como en este submundo que todavía no se sabe bien qué va a pasar Sí, más que nada porque fue hace poquito donde fue anunciado que estábamos en fase de riesgo medio Y esto, como sabemos, es semana a semana Así que, bueno, esta preparación también que tienen las escuelas Que es una preparación de revinculación Es no obligatoria para las instituciones educativas y también para las familias Nosotros pensamos desde los gremios docentes que este es un periodo de preparación Donde se tienen que preparar con todos los protocolos necesarios Que lo establece el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Con ese plan jurisdiccional para la vuelta a clases presenciales Así que, bueno, hay que revisar varios puntos Y para eso también se deben dar las capacitaciones correspondientes a los docentes A los estudiantes, a los estudiantes, a las familias De cuál va a ser ese plan que va a implementar cada establecimiento O sea que, por lo que me contás, estamos bastante lejos de que suceda esto en Matanza Y más que nada porque recién ahora se están presentando los planes a la DIEGEL Que es la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada Que son las que van a autorizar esa declaración jurada Que realicen los dueños de las escuelas privadas Que han llevado adelante todos los protocolos necesarios Para esta revinculación que tengamos en cuenta Que está sentada principalmente para los alumnos que están finalizando El ciclo primario y el ciclo secundario Y para los que no han tenido la debida revinculación con la escuela En este periodo que nosotros llamamos Que las escuelas siempre estuvieron abiertas Las que estuvieron cerradas fueron los edificios Porque hubo una continuidad pedagógica realizada por los y las trabajadoras De manera virtual Ahora, eso nadie lo discute Y me parece que es titánico Lo que han hecho, inclusive en muchos casos poniendo material propio En la mayoría, ¿no? Poniendo material propio Lo demás, eso nadie lo discute Ahora, ¿no crees que es necesaria una revinculación Aunque sea con muy poca gente Guardando los protocolos y todo lo demás? Porque siento, por lo que escucho Que estamos años luz de volver a algo Sí, nosotros entendemos que debe haber una revinculación Que igualmente la estuvieron dando a través de las plataformas Que han utilizado como el Zoom En donde no se trabajaba solamente lo de contenido Sino esto de preguntarle al alumno A la alumna cómo estaban, cómo se sentían Pero tengamos en cuenta que todavía no estamos lejos de esta pandemia En los cuidados que se tienen que tener Y que la circulación de gente cuando se abren las escuelas Es bastante importante también Así que nosotros más que nada ¿Qué es lo que más encontrás? Que las condiciones que están dadas No va a haber problema de que inicie Para que no sea así tan genérico Digo, ¿qué es lo puntual que vos decís No, por esto no podemos volver? Más que nada Teniendo en cuenta que todavía no se han realizado Las capacitaciones adecuadas En las instituciones educativas En todo lo que son los protocolos De protección De autoseguridad Para los y las trabajadoras Nos estuvieron trabajando Las planificaciones Que se van a realizar En estos programas De acompañamiento Y bueno Asegurarnos más que nada Que todo Todo Que hacen las tareas de pie En la desinfección de los establecimientos Y teniendo en cuenta Las dimensiones Del lugar también ¿Y esas capacitaciones ¿Quién las tendría que dar? ¿El Ministerio de Educación, por ejemplo? Eso lo tienen que dar Las empresas educativas Ok O sea, cada escuela Se tiene que hacer Las empresas educativas Que no hace falta Que los trabajadores Y las trabajadoras Lo hagan de manera presencial Porque eso es Llevar mucha gente A la institución Se pueden dar De manera virtual Totalmente de manera virtual Y bueno Teniendo en cuenta En todo esto ¿Qué preparación Tienen que tener Los docentes En caso De una sospecha De síntomas De COVID En algún alumno O en algún Trabajador Que esté ahí En la institución En el lugar Donde se va A tener A esa persona En aislamientos Para hacer todo El protocolo Que se debe Realizar ¿No? Sí Digo Ya estamos Casi a fin de año Falta muy poco Yo la verdad No le encuentro Tanto sentido Por ahí Apurar todo Para hacerlo Ya Más allá De que Algunos lugares Puntuales Hubo hasta Protestas Hubo abrazos A algunas escuelas Pidiendo que vuelvan Para que les entreguen Los diplomas A los chicos Que se reciben Y demás La colación Ahora ¿Se puede hacer Proyectar Para que En marzo Se pueda volver? Digo ¿No tienen esa vinculación Con los dueños De las escuelas De las que me hablás? ¿No hacen Contactos permanentes Con los dueños De las escuelas Para ir viendo Esto a futuro? Nosotros Contactos permanentes No Nosotros Más que nada Tenemos el contacto Por ahí De los trabajadores Y las trabajadoras Que por ahí Nos comunican Que los quieren Convocar Entonces nosotros Le hacemos llegar Cuáles son las condiciones Para la convocatoria En principio Que debe haber Un plan Aprobado Por la 10G Que debe ser visible Que lo deben estar Mostrando a la comunidad Bueno Que tienen Todos los Los protocolos Con la limpieza De tanques La instalación Eléctrica Adecuada La del gas El agua Que se necesita Bueno Todas las condiciones Edilicias Que se necesitan Digo Que se necesitaban Antes de que pase El COVID Y que ahora Bueno Se tienen que reforzar ¿No? Obviamente Obviamente Pero bueno Nuestro ámbito De discusión Después será En los lugares Para la verificación De que las condiciones Estén dadas Para los trabajadores Y las trabajadoras En el ámbito Del Ministerio De Trabajo A través De los comités Visto Por escuelas Que son las que van A regular Digamos Que todas las condiciones De higiene Seguridad Estén dadas En cada uno De los establecimientos Pregunto Particularmente Por acá Por Matanza Las escuelas privadas ¿No están ya Implementando algún protocolo Como para esta vuelta? ¿No están presentando A la dirección Como vos decís El protocolo Para volver? Porque imagino Que las instituciones privadas Están muy interesadas En volver Por un tema De dinero De la cuota Y demás O sea ¿No se está presentando eso? Mira Al día viernes Que fue la última comunicación Que tuve con 10 GED Que nosotros Les seguimos Preguntando Cuáles son Se han presentado Planificación Y proyectos En las escuelas Había Pocas instituciones Que lo habían presentado Muy pocas Yo te diría Que menos de 5 Y bueno Y estaban A la espera De la aprobación De 10 GED Y de inspección Pero como te vuelvo A repetir Sí Como te vuelvo A repetir Hoy 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 daban inicio Digamos A que Empiecen a presentar Los proyectos Y los planes De las instituciones educativas Ok Hay algunas Que las presentaron Con anterioridad Por eso digo 5 Hoy Digo A partir de hoy Pueden empezar A presentar Esas Esos planes Esos protocolos A la 10 GED Así que veremos Cuáles son las escuelas Y bueno Obviamente Recordemos que En esta fase Y en este momento Para las instituciones Educativas La apertura Es no obligatoria Como así también La asistencia De los alumnos Y alumnas Quedan Digamos A decisión De las familias Si los quieren O no Hacer asistir A las instituciones Claro Te consulto Por algo Que está En estas horas En boca De todos Tiene que ver Con Yo sé que no es De tu distrito Pero tiene que ver Con la educación En general Las declaraciones De Acuña Soledad Acuña La ministra De educación De la ciudad De Buenos Aires Cuando habla De militancia Y que la escuela No está hecha Para esto Sino que No es Que no es un lugar Para militar Sino que es un lugar Para educar Bueno ¿Qué te puedo decir De Acuña? Nosotros siempre Siempre hablamos Que la escuela Sí es un lugar De militancia Porque de hecho Los y las trabajadoras Ponemos en conocimiento A los niños Y a las niñas De cuáles son No solo Sus desveres Sino también Cuáles son Sus derechos Entonces Nosotros ahí Es donde nosotros Tenemos que también Predicar con el ejemplo Sosteniendo En esto En la defensa De los derechos Como trabajadoras Y trabajadoras Que a futuro Ellos también Lo van a hacer Por ahí No en el rubro En el que estamos Nosotros Pero siempre hablamos Que es la escuela La que La que da los cimientos Para Para todo el resto De las profesiones Que hay En el país ¿No? Bueno Veremos Qué es lo que sucede La verdad que Nancy Te vamos a molestar Seguramente Más adelante Porque Porque bueno Nos interesa saber Me dejaste re choqueda Con el número De escuelas Que habían presentado El protocolo Increíble Digo A ver O sea También siento Que se pone mucho El peso En el docente Porque siempre es así Y en este caso El docente Es como el eslabón Más chiquitito En la cadena De las escuelas privadas Me parece ¿No? En realidad El que realmente Es como un dueño De la empresa Y un trabajador ¿Entendés? O sea El trabajador No es El que se tiene Que hacer cargo Si no El dueño De la empresa Bueno En este caso El dueño De los colegios Entonces Exactamente Estamos hablando De empresas Que brindan Un servicio Educativo Y el que pone Ahí la fuerza De trabajo Es el docente Es el trabajador Por lo tanto Toda la responsabilidad De la apertura De los establecimientos Y que estén En condiciones Y de brindar La seguridad A toda la comunidad Educativa Es el dueño De la escuela Claro Es el principal Responsable De todo eso Por eso Nosotros siempre Hablamos De que este Tiene que ser Un periodo En donde las escuelas Tienen que Reacondicionarlas Reorganizarlas Brindarle Toda la seguridad Para que tengamos Un 20-21 De una apertura Real A la presencialidad Teniendo en cuenta Esta pandemia Que estamos padeciendo Y que nada Va a volver a ser En lo inmediato A como la conocíamos A la escuela Sí, tal cual Por último Para ir cerrando Sabes algo Sabemos que el colegio French cerró Y bueno No sabemos Si hay muchos colegios En su situación Porque la realidad Es que los colegios Los privados Están en una situación Delicada No sé si vos Sabes algo Del tema O no Sí, sí Mira Con el instituto Con el instituto Fren Todavía estamos Con varias Acciones Que llevamos Adelante Tenemos El amparo Que se presentó En el foro federal Por el tema De la defensa De los derechos De los trabajadores De los niños Niñas Adolescentes Y de la educación Así que estamos A la espera De que se pueda Expedir Con una resolución El juez Y después Estamos con Con reuniones Del ministerio De trabajo Que se van a llevar Adelante Esta semana El ministerio De trabajo Y el ministerio De educación Para poder Dar una Una respuesta A tanta incertidumbre No solo De los trabajadores Sino también De las familias Porque todavía La institución No ha abierto Sus puertas Para la apertura Del 2021 Claro, claro Sí, entonces Si esto realmente No sucede Hay un montón De chicos Que se quedan Sin escuela Y un montón De docentes Que se quedan Sin trabajo Estamos hablando De aproximadamente 100 puestos De trabajo Y 500 familias Claro, claro Terrible Nancy, gracias Por este contacto Te agradecemos Y bueno Que pases Un gran martes Bueno Muchas gracias A ustedes Por darme La posibilidad De poder llevar Información también Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca